La muerte a través de la pérdida de un ser querido es quizá la situación más difícil a la que se enfrentan las personas. Quienes han pasado por ello en medio del dolor por la pérdida, se cuestionan el comienzo, el fin de la vida y el propósito de Dios con nosotros. Veamos cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. De enfrentar el duelo va a depender de la fortaleza de la personalidad. Simplemente hay personas que enfrentan esta situación como un reto más en su vida, como algo que es parte de la vida. Pero tenemos a aquellas otras personas que son de personalidad un poco melancólica, un poco a lo mejor hasta catastróficas, ¿verdad? Y sienten que se les ha ido un pedazo de su vida. Entonces el duelo tiene varias etapas. Tenemos ese shock emocional de repente cuando nos dicen se murió tu familia o se murió tu hijo, tu mamá. Depende del apego que hayan tenido para sentir ese dolor profundo, ¿verdad? Alba Mara Valdovinos perdió a su hijo Félix el 31 de agosto de 2008 en un accidente de tránsito. En su oficina la acompañan fotografías y dibujos de su hijo. Fue un domingo a las 5 de la tarde en frente de la iglesia de Fátima, ¿verdad? Y, pues, él se molestó con unos amigos porque habían sido un poquito atrevidos y le escondieron la computadora. Entonces él pensó que se le habían robado o algo. Entonces él se montó en la camioneta con ira, pues, bravo. Y entonces se le olvidó ponerse el cinturón a la cuadra y se mató. Porque la camioneta, ahí hay dos policías acostados. Entonces la camioneta pegó y él, sin cinturón, y él era un muchacho que medía aceito. Entonces pegó y al caer se deslocó. Te da un estado depresivo que vos no querés comer. Te da un estado depresivo que no querés incluso ni bañarte. Te da un estado depresivo que no querés salir del cuarto. Te da un estado depresivo, digamos, por ejemplo, de que tu autoestima no te importa, pues. No te importa y vos decís no y no querés vivir y no querés seguir. Entonces ahí es el papel importante de las personas que estén cerca de vos. Perder a su hijo, según su testimonio, es la situación más difícil que ha tenido que sobrellevar. Pero en nombre de su hijo trabaja en la Asociación de Personas Unidas en el Dolor y la Esperanza. Un grupo de apoyo para aquellos que han perdido a un ser querido. Por ejemplo, el haberme organizado en PUDE, a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Ya tengo siete años de estar con PUDE. Y yo misma vi las necesidades, se los plantea a mis compañeras, de que debíamos no estar trabajando solo el duelo, sino que debíamos de hacer algo por los demás. De igual modo, la asociación trabaja en conjunto con la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, dando charlas motivacionales a conductores para evitar accidentes de tránsito. Entonces yo me siento feliz, pues, te digo feliz porque entre la pérdida de mi hijo, a veces yo, porque uno recae. Yo digo, ay no, me siento cansada, no quiero ir. Cuando yo veo que la gente no aprecia la vida, entonces yo digo, bueno, valdrá la pena. Pero después yo reflexiono y digo, no, uno que salvemos, lo seguimos haciendo. Y aquí estamos trabajando para PUDE. No es fácil dejar ir a un ser querido, pero en la medida que tengamos la madurez y la fortaleza suficiente para entender que el cuerpo es solamente un instrumento, comprenderemos que esa persona que se fue de este mundo, continúa habitando en nuestros recuerdos y en nuestras acciones. ¡Gracias!